Gracias por ver el video 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 Oren oraciones de hoy Oren oraciones de alabanza De esta manera de esta manera Para mí Señor Tú eres precioso Porque me maravilla El que nos amas tanto Nos tienes tanta paciencia Nos te esperas Gracias Señor Un oración así breve Comenzando Para mí más Tú eres precioso Que sea algo Porque ustedes lo han visto decir Lo pueden decir Vamos a permitir que 5, 6, 7 de ustedes, que lo digan a Dios, una oración en grupo, cerrando nuestros ojos. Para mí tú eres precioso, Jesús. Allí en usted. Para mí eres precioso, Jesús, porque eres mi maestro y mi sanado. Para mí eres precioso, Jesús, porque a través de la influencia del Espíritu Santo estás hablando hoy a mi corazón. Para mí eres precioso, amado Jesús, porque viste tu vida en la cruz del Calvario para bendirnos. Para mí eres precioso, Jesús, porque eres mi maestro y mi sanado. Para mí eres precioso, Jesús, porque me han transformado. Para mí eres precioso, Jesús, porque eres la razón de mi vida. Para mí eres precioso, Jesús, por la paciencia y esperar a conocerte cada día más. Para mí eres precioso, Jesús, porque me has dado el más grande regalo, la presencia del Espíritu Santo. Para mí eres precioso, Jesús, porque me asentas tal como soy y me conviertes como tú. Para mí eres precioso, Jesús, por ese carisma, a pesar de que no te vemos, pero te sentimos, te adoramos y aún sentimos ese gran amor que tú eres precioso, que tú nos has dado el amor que tú nos has dado a demostrar a través de cada corazón de nuestros hermanos y en mí también. Amén. Para mí eres precioso, Jesús, porque no te encontré en condición y me pusiste en tu brazo. Amén. Tú eres grande, Señor, tú eres grande en amor y en misericordia. Tú nos has llamado con cuerdas de amor a cada uno de nosotros. Por eso te amamos, Jesús, por eso te servimos. Recibe este canto de nuestro corazón, porque sí, Señor, tú nos amaste primero. Por eso te amamos nosotros también. Amén. Te amo, Dios, porque aunque yo me olvide de ti, tú no te has olvidado de nosotros. Amén. Te amo porque eres mi amigo y porque te conozco. Te amo, Dios, porque nos has escogido para terminar tu obra. Amén. Te amo, Dios, porque tú eres fiel a tus promesas. Amén. Y ahora mismo, Señor, tú estás cumpliendo la promesa que dijiste que deslamarías tu Espíritu en los últimos días. Amén. Padre, estamos comenzando a ver el cumplimiento de esta promesa. Te amamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu fielidad. Amén. Amén. Van ustedes a saber por qué esta verdad. Ahora, después de que el pastor entró y me dijo eso, permítanme usar a alguien como ejemplo, ¿verdad? ¿Puedo? Bueno, lo puedo usar como ejemplo. Yo soy el pastor y usted es el miembro de la iglesia. Y le voy a llamar Pablo, no sé si se llama Pablo. Pablo, quiero que me perdones porque reconoces que me ofendí. Y Pablo le dijo al pastor lo mismo. La hermana le dijo a la hermana, el joven le dijo al joven, la señorita le dijo a la señorita. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que pasó. Después de eso, fue que vino en esa iglesia un reavivamiento. Humillaron su corazón, se pidieron perdón. Y solamente así la iglesia pudo estar, ¿qué? Unida. Si me permití interrumpir al hermano un poquito esto, es porque estaba esperando. Terminar la historia de esta experiencia, precisamente porque dice, Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento, compensaron su crudilidad. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que puede pasar en tu iglesia. Yo no sé si en tu iglesia hay disunidad. Yo no sé si en tu iglesia critica del pastor. Por muy bien que hace, hace lo mejor que puede, pero lo critican. En lugar de venir a él, rodearlo junto con su esposa y orar por él. Hermanos, nosotros somos los que necesitamos trabajar en tu iglesia. Y necesitamos unidad, arrepentimiento, humillarnos delante del corazón. Porque si ustedes quieren ganar almas para Cristo, la única manera que lo pueden hacer es así. Amén. Humillándonos, trabajando como equipo y ganando almas para el Señor. Amén. Y habla, no, es la más importante, antes de la muerte. Entonces, en la hora de, en esa hora es necesario que dejen unos minutos, para que los hermanos oren las ondas. Para que si hay confesión, el Espíritu Santo, necesidad de confesión, el Espíritu Santo, lo va a traer a su mente en ese momento. Y si no creemos que necesitamos confesar, digamos bien, señores, podríñame con el corazón y ve que hay en mí también lo de Dios. Porque Él desea, hermanos, desea llenarnos de Él, de su Espíritu. Y Él desea darnos lo que Él nos ha prometido, pero necesitamos primero vaciarnos y limpiar el vaso, para que Él pueda dejar caer el agua limpia y fresca de grande de nosotros. Entonces, en este momento, vamos a ir de rodillas a solos. Si pueden, los que están sentados, pueden quedarse sentados. O si pueden, como puedan, los demás, les invito a rodillarnos un minuto a solas. Gracias. 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 Gracias.